Si, y de otra vez, vuelve, los super alegres, bien loco, pin, pin, queso Todo comenzó con una mirada, ay todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa iluminó mi alma, y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mi, y es increíble que pueda existir Pero es doloroso descubrir, saber que nunca ha sido para mi El amor, no se da cuenta lo que provocó, yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero descubrir su alma Y el amor, no se da cuenta lo que provocó Yo de mi mente no podré sacarla, eternamente sin querer olvidarla Ahora el amor, ay se equivocó Y el tiempo, y la distancia, no podrán acabar con todo este amor Ay, que sentimiento Y que la bonita compadre ¡Eso! Todo comenzó con una mirada Ay, todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mi, y es increíble que pueda existir Pero es doloroso descubrir, saber que nunca ha sido para mi Y el amor, y es increíble que pueda existir Y el amor, no se da cuenta lo que provocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero destruir su alma Y el amor, no se da cuenta lo que provocó Yo de mi mente no podré sacarla Eternamente sin querer olvidarla Ahora el amor, ahora el amor Ay, se equivocó Ahora el amor, ahora el amor Ay, se equivocó Y así nos vamos Con esta linda historia de amor Para todos los corazones Enamorados Del sur de Chile Ay, 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 ay Pero que llore, que llore con sentimiento Jonathan ¡Eso! La guitarrita La guitarrita del amor Y se va la cumbia La guitarrita del amor Y se va la cumbia El amor Y del amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay mo Lastly, ay, 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 ayada Gracias.